Contabilidad de costos Conceptualización de la contabilidad de costos La contabilidad de costos nos ofrece información real y concreta de todos los que tienen una empresa para producir. Establecer el costo de un producto sirve para tener un control sobre la producción, la venta del producto, la administración y la financiación del mismo. El costo es el valor que se paga por la obtención de bienes o servicios. El costo provoca una reducción de activos. Los costos de una empresa se relacionan con las actividades que se realizan a diario. Al realizar una contabilidad de costos, se evalúa el costo administrativo y gerencial. Siempre es necesario comparar los ingresos de la empresa y los costos que han proyectado previamente. Conceptualización de la contabilidad de costos Una empresa necesita tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de contabilizar los costos. En primer lugar, el producto y sus elementos, el volumen y la producción, las tareas realizadas, el periodo de tiempo, etc. En cuanto a los productos, se deben tener en cuenta los materiales o recursos utilizados en su producción, de manera directa e indirecta. La mano de obra, es decir, el esfuerzo de los empleados tanto físico como mental, y los costos de fabricación. Con respecto a las actividades que se realizan en torno a la elaboración de un producto, Se tienen en cuenta la manufactura, es decir, la producción, el mercado, promoción y venta del producto, los costos administrativos, salario, etc. y financieros. Importancia de la contabilidad de costos Conocer al detalle los costos de producción permite un mayor control de las operaciones. La contabilidad de costos ofrece a la empresa toda la información que necesita para tomar decisiones oportunas y correctas, con base a información real y concreta. La contabilidad tiene siempre como objetivo brindar datos útiles a los directivos de una empresa o entidad para poder tomar decisiones correctamente en el área económica. Los datos arrojados se inscriben en documentos contables que muestran la situación económica de la empresa en cuestión. En general, la contabilidad de costos busca objetivos a corto plazo para que la empresa obtenga beneficios y no pérdidas. Diferencia entre contabilidad de costos y contabilidad general Contabilidad general La contabilidad general implica el análisis desde distintos sectores de todas las variables que inciden en este campo. Para esto, es la necesidad de llevar a cabo un registro sistemático y cronológico de las operaciones financieras. Contabilidad de costos Es un sistema de información para predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de producción, distribución, administración y financiamiento. Diferencia Es en que la contabilidad general o financiera de una empresa se basa en estados financieros, balance general, estado de resultados, entre otros. Y la contabilidad de costos es el proceso que implica todo lo relacionado a la elaboración de productos, desde que es solo materia prima hasta un producto terminado. El costo de producir tu producto, incluyendo la mano de obra y gastos administrativos. Objetivo y aportaciones de la contabilidad de costos Proporcionar suficiente información en forma oportuna para una mejor toma de decisiones Generar información para ayudar a la dirección y planeación de la empresa, así como la evaluación y control de las operaciones de la misma. Determinar los costos unitarios para políticas de dirección para efectos de evaluar los diversos inventarios y costos generados en la producción. Generar informes para determinar las utilidades, proporcionando el costo de lo vendido y o servicio prestado. Contribuirá a la planeación de utilidades y a la elección de alternativas, proporcionando anticipadamente los costos.